en muchos países. ¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje al Cascarón de Nuez. Sin duda, cuando veo estas imágenes es un poco como que te vas liberando de cinturones, de redes de seguridad o de lastres, según se vea, según el color del vaso a través del que se vea el asunto, porque nos estamos abrazando a una nueva tecnología, las renovables, que efectivamente nos puede traer muchas cosas positivas y buenas. No solamente por el asunto de la reducción en las emisiones contaminantes a la hora de producir electricidad, también por las oportunidades que abre en el sentido de crear mucho empleo en zonas rurales que hasta ahora no tenían trabajo, por las posibilidades que aporta a largo plazo, pero también a medio plazo, de reducir enormemente la factura de la luz y también, por supuesto, por ser mucho más autárquicos e independientes a la hora de generar electricidad. Todo esto junto nos dibujan una fotografía muy positiva y optimista para el futuro y esa es la foto en la que a mí me gustaría creer y me gustaría estar. Pero eso no quita que igualmente haya muchos retos, que son problemas también asociados a lo que viene y realmente en esos niveles de los problemas, que cada vez son más grandes, no se habla tanto ni se cuenta tanto lo que está ocurriendo y yo en este vídeo me gustaría explicarte muy claramente qué es lo que está pasando y por qué. Si no paramos de instalar renovables sin más, nos podemos meter en una serie de problemas que la experiencia pasada, y ya os lo digo hoy, a fecha de marzo de 23, nos enseña que nos podemos meter en problemas serios porque nuestra administración no tiene ni la velocidad ni la agilidad suficiente como para acometer ciertos problemas y lo viene demostrando sobradamente en los últimos tiempos sin ir más lejos, por ejemplo, con la expansión de los puntos de recarga de los automóviles eléctricos. Tenemos un tapón de 40.000 puntos de recarga sin instalar por trabas administrativas o retrasos e igualmente también, por ejemplo, con los permisos para instalar de manera masiva energías renovables. Pues bien, son estos permisos no dados o, mejor dicho, estos permisos ahora concedidos a corraprisa, lo que puede acelerar que nos metamos en un problema muy serio del que muy poca gente habla. Aquí te lo voy a contar. La situación es la siguiente. En España hay 112 gigavatios de potencia bruta instalada para generar electricidad. Normalmente estamos consumiendo entre 30 y 40, por decirlo así de una manera redondeada. A veces un poco menos, a veces un poco más. Como veis, cada vez estamos más lejos de la potencia instalada respecto a la que consumimos y esto no va a parar de crecer. De hecho, para los próximos dos años y medio hay previstos 51 gigavatios más de potencia instalada. O sea que prácticamente vamos a duplicar nuestra potencia instalada que hemos ido construyendo como una hormiguita durante un siglo o más en el plazo de menos de tres años. Eso sí que produce vértigo, ¿verdad? Pues esa es la situación en la que estamos. Y de hecho, el Estado, ante el tapón que había con los permisos administrativos y ante la posibilidad de que se perdieran inversiones muy milmillonarias vinculadas a la creación de parques de renovables, principalmente por supuesto eólica y sobre todo solar, ha decidido tirar por el camino de en medio y empezar a dar permisos de manera extraordinaria a toda velocidad hasta que al final ha juntado nada menos que 735 permisos que suman estos más de 50 gigavatios que hay que instalar. Esto es un problema muy gordo en sí mismo porque ni hay materia prima suficiente, ni hay suficiente tecnología comprable ahora mismo, ni tampoco la mano de obra. Hay carestía de todo, como bien sabéis, los precios están disparados y estos permisos que se están licitando ahora deberían de estar las obras terminadas en el año 25 y ya los que tienen que instalarlas y los que promueven estos parques eólicos y solares principalmente están diciendo que es imposible llegar. Ahí tenemos el primer problema serio, el primer problema que es un tapón. Pero luego viene el otro asunto de que irnos directamente de un sistema de producción continuada y planificada de la electricidad en la que no hay picos sino que hay planificación y una sostenibilidad total en la producción a un tipo de generación de la electricidad que vive en una parte muy importante de subidas y bajadas muy potentes en función del sol y del viento que hay genera y provoca unos retos tan grandes que tienes que estar muy bien armado y preparado para ser capaz de asumir esta nueva forma de generar electricidad. Si no, lo que puedes provocar es un cataclismo económico e incluso en segunda instancia y ya se está hablando de eso y me voy a guardar este tema para un segundo vídeo donde hablar en profundidad de potenciales apagones concretamente y específicamente a partir del 25-26. Pero antes de eso vamos a hablar exactamente de cuál es el problema técnico que viene si nadie lo remedia y ya os digo yo que nadie lo está remediando ni se está preocupando lo suficientemente por lo que nos viene. No hace poco empezó a distribuirse por los móviles y redes de mensajería rápida un vídeo en el que una persona espontáneamente acusaba a unas compañías eléctricas a una conspiración de tener a los molinos de viento desconectados de la red o apagados para que así tuviéramos que consumir más gas y de esa manera las gasistas o las eléctricas ganaran más dinero a nuestra costa. En definitiva que nos estaban estafando porque teníamos los molinos parados y apagados. No, queridos amigos, los molinos no se apagan para que alguien gane más dinero. El tema de la electricidad, de la generación de la electricidad tradicionalmente ha sido algo que tiene que estar funcionando en tiempo real y se tiene que estar balanceando siempre la oferta y la demanda. Y un molino de viento, si haces un poquito la navaja de Occam, puede estar parado por muchos motivos. Puede estar parado porque no hay viento suficiente. Sí, la mayor parte de las veces que veas los molinos parados es porque no sopla el viento. Son energías intermitentes, no hay una máquina mágica que haga que los molinos estén girando todo el tiempo. De la misma manera cuando hace viento muy fuerte, esto no sucede tan normalmente, pero tienen un límite de revoluciones de giro y si pasamos ese límite podemos dañar las máquinas, los generadores que valen un pastizal. Así que tienen una especie de embrague que hace que el molino no pueda girar más rápido o que incluso se detenga para no dañar la tecnología. Eso estamos hablando ya de vientos de casi 100 kilómetros por hora. También puede ser por temperaturas extremas que hagan que se creen capas de hielo. Esto en España pasa muy poco y puedan dañar las palas. E incluso también se detienen a veces. Por ejemplo, ahora hay un proyecto en frente de las costas de Girona, en las costas que están ahí en la zona de Figueras y demás, que está generando polémica no sólo por el tema medioambiental, sino también porque estos molinos ya están diseñados y pensados para que cuando pase una bandada de aves se detengan y no genere ningún daño en los pájaros que pasen por ahí. Hay multitud de motivos, incluidos también los técnicos, paradas técnicas. Estas máquinas tienen turbinas y engranajes muy complejos que hay que mantener todos los años e igualmente también averías no planificadas. También se rompen, son al final aparatos mecánicos. Pero hay también un tipo de parada que no es tan habitual pero que cada vez lo es más y es donde me quiero ir centrando, que es el asunto de los cortes por una cuestión de suministro. Y me voy a explicar, hay dos tipos de cortes por suministro que se pueden dar a la hora de frenar o de parar el movimiento de los molinos. Uno es por una saturación de la red eléctrica a la que están conectados los molinos y otro es directamente porque no tenemos dónde meter la energía de estos molinos. Y este es el problema en el que me quiero centrar y te quiero contar con un poquito más detenimiento, es el problema de los denominados curtailments o, dicho en cristiano de una manera más directa, de los vertidos de electricidad. Cuando vemos las centrales eólicas o los huertos solares tendemos a pensar que estos son sistemas aislados que están echando electricidad a la red pero la red eléctrica es un sistema interconectado que está constantemente igualando la demanda que hay de electricidad con la oferta para mantener el sistema a 50 hercios. Si no mantuviéramos el sistema a 50 hercios pues nos lo cargaríamos todo y provocaríamos un cataclismo más allá de lo que es capaz de oscilar lo que es el margen que tienen los sistemas de distribución de la electricidad. Y resulta que con una energía eléctrica a través de centrales de ciclo combinado de gas, de carbón, energía solar o incluso las presas con una planificación de cuánto van a girar las turbinas tenemos una generación de la electricidad planificada y muy bien controlada. Por eso a veces ocurre que los precios no cambian aunque las condiciones ambientales han cambiado hasta que no pasa al siguiente día. Pero aquí el problema principal es que con las energías renovables y su intermitencia nosotros no estamos generando la electricidad de una manera activa y a demanda sino que nos estamos adaptando a la electricidad que nos está permitiendo generar las condiciones atmosféricas. Y eso es un cambio y un reto muy potente porque evidentemente integrar esto en un sistema planificado de distribución con esas irregularidades hace que se tenga que gestionar de una manera completamente distinta. Y lo que está ocurriendo actualmente es que la entrada masiva de energías renovables y específicamente de la solar está provocando que haya picos. Tradicionalmente antes había picos por la noche cuando los molinos giraban y no se consumía mucha electricidad pero ahora estos picos se han ido desplazando a días de viento y mucho sol y en estos días nos encontramos que somos capaces de generar mucha más electricidad de la que estamos consumiendo. Y entonces ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con esa electricidad? ¿Dónde la guardamos? No tenemos absolutamente ningún sitio donde almacenar esa energía más que de una manera muy nimia, muy pequeña y que genera mucha polémica también que es el asunto del bombeo. Es decir, desaguar pantanos y hacer que se muevan las turbinas haciendo caer el agua para que cuando la electricidad está muy barata a un precio muy bajo volvamos a bombear y devolver ese agua al pantano y tener este ciclo en el que estamos bombeando agua para generar electricidad que es algo que se ha hecho toda la vida. Pero no tenemos ningún sistema más actualmente y aquí es a donde muchas personas y muchos organismos y entes derrapan. No queridos amigos, esto no se soluciona poniendo baterías exclusivamente. Las baterías son tremendamente costosas, limitadas y es matar moscas a cañonazos, empezar a invertir, inversiones de nuevo cien y mil millonarias en sistemas de baterías que nos pueden dar respaldo. Las baterías son una parte nimia de la solución pero no toda la solución y el problema es que el bombeo en España está muy limitado y con solo baterías no vamos a llegar. Así que hace falta instalar otro tipo de tecnologías que permitan respaldar, que permitan acumular energía, hace falta desarrollar la hermosolar, hace falta generar hidrógeno, hace falta comprimir aire, hace falta levantar pilotes de hormigón, hace falta mil cosas que en este canal os he oído contando y de lo que nadie habla. Hay en España una cosa que se llama PENIEC, que es el Plan Nacional Integral de la Energía y el Clima, que dice que en el año 2030 tenemos que tener al menos 6 gigavatios de respaldo instalados en nuestro país justamente para que no ocurran estas cosas. Pero ¿alguien ha oído hablar de que se esté haciendo algo al respecto? No. Aparte del bombeo que ya tenemos y más que se va a instalar, nadie habla de estas nuevas tecnologías de respaldo. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Además se puede provocar una reacción en cadena que va mucho más allá del hecho de que no estamos aprovechando la energía que estamos generando. La reacción en cadena, la número uno, es que todas estas grandes inversiones que se han hecho para poner renovables y que esperan un retorno pueden ver la inversión que efectivamente al final no cumpla con las expectativas porque el precio de la energía acabe bajando hasta convertirse en cero porque está literalmente sobrándonos la electricidad en determinados momentos del día. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar igualmente lo que estamos haciendo es aumentar claramente y mientras vamos derribando chimeneas de centrales térmicas y parando centrales de ciclo combinado a las que se le quitan toda clase de incentivos económicos para que sigan funcionando, un riesgo cada vez más claro y evidente de apagón en determinados momentos del día. Eso está encima de la mesa de los que mandan, de los que invierten y de los que saben de la generación de electricidad y el problema gordo va a venir a partir como digo del año 25 si nadie lo remedia y ya os digo yo que a día de hoy nadie lo está remediando. Soluciones a todo esto. Por supuesto invertir una parte muy importante y dar incentivos para hacer sistemas de respaldo, de almacenamiento de la energía y no solamente instalar gigavatios, gigavatios, gigavatios como si no hubiera un mañana. Es absurdo y estúpido a día de hoy ya en la situación en la que estamos. En segundo lugar mejorar claramente las redes de comunicación, las redes por las que se transmite la electricidad y específicamente la interconexión. Con la interconexión ya os hablé en un vídeo anterior que llevamos un retraso mayúsculo y una duplicación del presupuesto con ese aumento hasta 5 gigavatios de la conexión con Francia. Somos un país que está en un extremo de Europa, estamos muy aislados y la interconexión que no se está invirtiendo lo suficiente en ella no nos va a salvar del problema. Y el tercer asunto ¿cuál es? Pues directa y llanamente aprovechar toda esta electricidad para hacer planes que por supuesto no van a ser planes de ni de un año ni de dos, tienen que ir mucho más allá para reindustrializar el país y para hacer que esta electricidad se pueda aprovechar para tener industrias que tengan energía de manera barata y que redunden en la riqueza del estado. Esa sería la forma más inteligente con diferencia más que andar vendiendo energía con inversiones milmillonarias que no tenemos dinero para hacer ni vamos a hacer seguramente para favorecer a las personas y que todo el mundo notara una diferencia en este país. Reindustrializarlo, producir hidrógeno que hacen falta electrolizadores que son extremadamente caros y sobre todo y por encima de todo invertir en tecnologías pioneras de almacenamiento. Si nos dedicamos a poner baterías no nos va a dar tiempo ya os lo digo y va a ser un desastre. Así que queridos amigos esta es la trampa que nos trae el desarrollo extremo de las instalaciones en renovables mientras nos vamos cargando lo que había atrás y si nadie lo remedia con cada vez menos electricidad producida de una manera planificada a través de nuclear y térmica y del gas del ciclo combinado este problema se va a hacer cada vez más grande y la pelota más acuciante. Al final en España tenéis que saber que ya ha habido momentos en el año 22 en el que se ha tenido que verter es directamente tirar por tierra hasta el 20% de la energía que se estaba generando y desde el año 19 la cantidad de electricidad que estamos tirando a la basura se va multiplicando por 4 como digo sin que nadie le ponga remedio y esto queridos amigos seguramente nadie te lo había contado. Nada más queridos amigos espero que toda esta información te haya parecido interesante y relevante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.